No quiero morir, quiero que me trasladen ni siquiera para una clínica de nivel 4. Este fue el llamado que hizo César Perlaza, un exfuncionario de Medimás, quien tras pasar mes y medio recluido en las instalaciones de esta EPS en el norte de Cali, tuvo que suplicar para que no lo dejaran morir. Su hija, la periodista Stephanie Perlaza, asegura que tuvo que pasar un calvario para que lo trasladaran a una clínica de cuarto nivel, donde le pudieran adelantar un lavado pulmonar que le salvara la vida. Después de pasar por tutelas, derechos de petición, quejas super salud, después de llamar medios, afortunadamente mi papá sí se le hizo el traslado. Pese a esto, la crisis con esta EPS persiste. Edimás sigue liderando el tema de las quejas, los pacientes tienen dificultades para remitírseles. Para la diputada Mariluz Zuluaga, nada justifica que un paciente tenga que recurrir a todo tipo de acciones para recibir atención. Ya no solamente la tutela, ya no es el desacato, ya no es esa presión también ante los medios y es la presión a través de vías de hecho, de encadenarse, de la huelga de hambre, de tomarse las oficinas. Las autoridades en Cali y la región siguen esperando una reacción de la Supersalud frente a los recurrentes casos de negligencia por parte de esta EPS. Gracias. 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 Gracias.